Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es Isabel hoy les traigo una receta que es un arrocito con leche un atolito de arroz con leche aquí en mi ciudad está haciendo mucho frío entonces hoy vamos a cocinar eso y vamos a ver los ingredientes que se necesitan para hacerlo para este atole vamos a necesitar tres cuartos de taza de arroz canela una cucharada de fécula de maíz aquí tenemos una lata de leche condensada un litro de leche yo aquí tengo leche deslactosada pero ustedes pueden utilizar la que ustedes les guste si quieren enteras o de otra marca la que ustedes les guste está bien y tengo también un litro de agua eso es lo que vamos a necesitar lo primero que vamos a hacer ya tengo aquí una olla es vaciar el agua aquí el litro de agua y aquí mismo le vamos a poner la canela le ponemos el arroz el arroz no no lo lave para aprovechar el almidón que tiene y así lo vamos a vaciar aquí y lo tapamos lo dejamos a temperatura media alta hasta que empiece a hervir así va el arroz han pasado exactamente 25 minutos y vean ya el arroz ya está bien cocidito ya está suavecito ya no está duro entonces aquí en este punto ya le vamos a poner la leche le vaciamos toda la leche como vemos y le vaciamos la leche condensada también si ustedes le quieren poner leche condensada está bien si la quieren cambiar por azúcar también está bien la pueden endulzar ahora sí que a su gusto y le movemos ahora esperamos a que suelte el hervor otra vez para ponerle la fécula de maíz no dejen de mover por favor miren han pasado por aproximadamente como 15 minutitos ya nuestro arroz ya está hirviendo así es como va aquí en este punto le vamos a poner la fécula de maíz yo le puse solamente como menos de un cuartito de taza de agua para disolver la fécula de maíz y ya se la vamos a poner aquí seguimos moviendo y dejamos ya aproximadamente unos cinco minutitos nada más a que espese y ya le apagamos ya pasaron cinco minutos y así es como ha quedado nuestro arroz y ya espeso ahora sí ya le apagamos así es como nos quedó este riquísimo atole por favor prepárenlo consientan a su familia ahorita que está haciendo frío que están estos tiempos de lluvia consientan a su familia con este riquísimo atolito de arroz con leche por favor suscribanse denle like activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis vídeos compártanlos y ahora sí vamos a probar para nada le faltó azúcar está bien de dulce lo pueden acompañar con un pancito dulce con un bolillito o con galletitas con lo que a ustedes les guste nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 no